Para seguir cuidando la salud de los yucatecos, este año se suspenderán la tradicional muestra de altares de Janal Pichán en la Plaza Grande y la Feria Yucatán Ixmanquil. La popular muestra de altares, que cada año atrae a cientos de familias y visitantes a la Plaza Grande, se suspendió como medida de prevención por la contingencia. Para seguir con el impulso a la actividad ganadera en el recinto ferial, se efectuará una exhibición de ganado bovino para productores. El Gobierno del Estado y la Asociación de Creadores de Ganado de Registro realizará la muestra ganadera del 5 al 21 de noviembre en las instalaciones de la feria, que estará abierta a productores y compradores previo registro. Será la segunda actividad ganadera desde el inicio de la pandemia y se espera la participación de productores de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Jalisco. En septiembre pasado, se efectuó un tianguis ganadero en Ticimín. Como parte de la exhibición, se efectuarán cuatro muestras. Del 5 al 11 de noviembre será la Cuarta Exposición Nacional de Razas de Origen Indiano. Del 12 al 19 de noviembre, la 15ª Exposición Nacional de Ganado Brangus Rojo de México. El 2021 se desarrollará el Circuito Nacional de Brangus Negro. Y del 5 al 2 se realizará la 27ª Muestra Internacional de Ganadería Tropical. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.